Hola, hola, mirad, he hecho un poquito de bacon y ahora le he echado dos huevecitos aquí encima y voy a esperar a que se cuaje bien porque estos son unos huevos a plato en la sartén sin horno aquí tengo un poquito de tomate frito del que yo hago lo ponemos de base y ahora ponemos los huevos al plato encima bueno, ahora cuando tenga los huevos ya os enseño como los termino huevos terminados, ahora intentaremos ponerlos encima, a ver si lo hacemos bien ahí, genial unos huevitos al plato con una base de tomate abajo que no se ve, no pasa nada es para que esté más sabroso y no tiene por qué verse pues estos son unos huevos al plato con un poquito de tomate frito abajo el ingrediente, huevo, aceite de oliva, sal y un poquito de bacon ya habéis visto lo fácil que es, se echa el bacon, se dora un poquito y cuando está dorado entonces le echamos los huevos encima hasta que se haga a fuego lento con la misma, tenemos un tomate frito preparado, lo ponemos de base y ya está vamos a ver si le ponemos una decoración bonita bueno, pues platito terminado con un poquito de pan ¿qué os parece? ¿queda bonito o que sí? vale, pues ya está buen provecho a todos ¡Gracias!